Hola mi gente, si estás buscando un carro a un buen precio, Freeman Toyota es el lugar. Aquí tenemos los carros de alta calidad a un buen precio y te lo podemos financiar. Puedes venir en persona y preguntar por Matt. También puedes mandarnos un mensaje. Yo he comprado dos carros y estoy super excited y con mucha energía, muy contenta y muy bendecida. Bendiciones mi gente.